Pues tío, ¿no sabías que Jonsa se va a ir a hacerse una operación de cambio de sexo a lo de Teglambia? ¿Se baja por más? Sí, tío. Además creo que se va a hacer Maiko. Se va a aprender a revistirse de Gaysa, no sé qué te ha dicho. El hecho es que como mujeres vamos a tener más seguidores y todo. Yo sabía que perdía gente. Estaba ahí diciendo, o me meto a monje budista, o me meto a la transformación de sexo. Tú no lo has dicho. ¿Me hubiera dicho nada? Ya, pero es un gilipollas. Me he enseñado a pasarlo en el podcast ahora, tío. Me pasamos de las 100 visitas. Yo voy a ser unido aquí hoy, esta noche, para contaros una cosa del podcast. ¿Cómo lo lleváis el día? ¿No habéis hecho ya? Yo ya lo tengo hecho, ya. Tengo pregrabado. ¿Habéis hecho el guión? Sí. Yo a lo mejor en este podcast no voy a estar. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Porque me ha salido un trabajo en Punta Cana. Tío, por lo menos que dure lo que toca. Ahora, el problema es que van a tener que entrar aquí. No, 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 no. Lo de una hora se va a acabar. Aquí los podcasts duran... Aquí van a jugar 45 minutos. Y los podcasts duran lo que duran. Espera una cosa. Ahora en serio, me voy a un templo budista judío-chino en Japón. Buscamos a alguien para sustituirle, porque en total, para lo que hablas... Solo es un mes. Que todos los problemas sean estos. Si yo traigo este micro de oro, para hacérselo entrega a David Caldés y a Emilio, a ver si entre vosotros dos... Pero tío, Emilio. Emilio no sé si podrá, eh. Emilio sí, Emilio es... Tened en cuenta que ya no es presentador, es decir... Pero Emilio es muy válido, yo lo veo a mí haciendo... ¿Tú lo ves, Emilio, realmente? Sí. Posiblemente pueda animarme a hacer un podcast alternativo también, aparte de retroactivo. ¿Pero vas a ser tipo grunge o punk? Va a ser tipo más grunge. Sí. A lo curco en... Sin embargo... ¿Con las gremias estas que tienes? Sí, sí. Como no tengo confianza en vosotros, posiblemente traiga mis propios colaboradores de distintos canales, y que me ayuden un poco a sacar esto adelante. ¿Y eso que haces tú de dar a un vendido paquete grave o algo? Perfecto. ¿El retro deluxe este? El retro deluxe se reproduce aquí. Pues eso no lo veo de nadie, ¿no? ¿Estás listo para esto, motherfuckers? Creo que no. Podríamos hacer entre podcast y podcast, podríamos hacer otro podcast alternativo, más basado en lo que nos pueda pedir la gente, la solicitud de la gente, y que la gente nos diga, pues me molaría hablar de tal, pues que lo pongan en los comentarios y nosotros lo intentamos. Pero a la hora yo corto el programa. Eso te iba a decir. No le hagas ningún caso, te va a intentar cortar el programa todo el tiempo. Y te va a hacer señas y todo esto, y tú haz como que no entiendes ninguna seña de nada. Bueno, va. Esto ya está durando. ¿Ves? Así va a estar todo el tiempo. O sea, que me voy yo a Japón y de repente me voy a hacer un montón de cosas. Esto ya está a punto de acabar, ¿eh? Bueno, pues yo me voy a ir así como de mí. Lo que te decía, con tal del protagonismo, cualquier cosa. Lo que sea lo que va a faltar. ¿Se lo ha puesto...? Tú a la vuelta de puta cara, ¿qué haces? Yo lo podemos calmar, si quieres. Podríamos que mariconadas.